Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 A tu santuario, te llenamos de flores con el rosario. Vos sos de los sencillos que a ti aclaman, y entre cantos y rezos el pueblo sana. Celeste, blanco, el manto, la patria que camina. Argentina es tu pueblo, vos madre, nuestra guía. Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Buenas tardes a todos los que nos están mirando. Estamos en vivo desde el santuario de Luján, hoy 8 de mayo, haciendo lo que se llama la previa de la Virgen. Emi, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata? Sí, este ratito que vamos a compartir antes de la misa central con el cambio de manto, que va a ser a las 19 horas, vamos a estar acá interactuando un poco con ustedes, acá con el chat de las redes del santuario. Vamos a ir haciendo preguntas, ustedes nos van a contestar, nosotros las vamos a compartir. Vamos a tener un momento también de oración con ella para poder estar un poquito más cerca en estos tiempos que son tiempos de cuidarse. Así es, bueno. Para empezar queremos saber desde dónde nos están mirando. Nosotros lo vamos a ir leyendo por el chat del canal de YouTube de la Basílica de Luján. Así que queremos saber desde dónde nos están mirando, quién nos está mirando. Así que le pedimos que nos vayan comentando. Mientras tanto, si te parece, nos presentamos. Bueno, yo soy Axel de la diócesis de 9 de julio, soy seminarista de primero de teología. Y bueno, y este año me toca ser pastoral todos los fines de semana acá en la Basílica de Luján. Así que una gracia de Dios para mí. Yo soy Emi, soy de acá de la ciudad de Luján. Tengo 22 años y hago un voluntariado en Cáritas toda la semana. Así que siempre también sirviendo a la madre. Muy bien. Acá tenemos gente que nos sigue desde Zárate, dice Cristina Seter. Tenemos gente también de Rawson, Chubut. De Rawson, Chubut. De Bragado, de Rosario. Mirá, de Ciudad. Qué grande. Río Negro, acá. Ana. Mirá vos. Tenemos también de Loma Hermosa. De Venezuela, tenemos gente. Vanina de Carlos Casares, mi diócesis. La Pampa, Canuelas, por acá, Pilar. Coronel Charlone, desde Chaco, Resistencia. Malena de Malvinas. Acá alguien nos dice, soy de Brasil. Mirá vos. Bueno, muchísima gente de todos lados, como vemos, que nos están siguiendo por las redes. Queremos también contarles un poco qué estamos haciendo hoy, 8 de mayo, acá en el santuario. Qué es lo que conmemoramos hoy, 8 de mayo. Queremos saber también ustedes qué saben de lo que es el 8 de mayo en el santuario de Luján. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de venir, si conocen la historia de la Virgen. Queremos saber qué es lo que conocen ustedes, así que también vayan comentándonos un poco. Eso. Si se animan, nos escriben qué celebramos hoy, si saben o qué saben del milagro, si se animan a contarnos muy brevemente para también compartirlo. Bueno, acá hay... Bueno, muchos nos piden también que contemos un poco nosotros qué es el milagro de la Virgen. Algunos, claro, ahí ponen, bueno, que se quedó en Luján. Muy bien. Bueno, le contamos brevemente qué es el milagro de la Virgen. Cuál fue el milagro de la Virgen por la cual hoy la tenemos acá. Y hoy estamos celebrando su cumpleaños 391. Bueno, ya estamos aproximándonos al cumpleaños 400, en el que va a ser seguramente una gran fiesta. Bueno, para empezar a contarles, la historia es así. Venían carretas desde Brasil con dos imágenes que tenían que llegar a Sumampa, dos imágenes hechas de barro de las tierras de Pernambuco. Estas carretas, cuando llegaron a Luján, camino a Sumampa, como les decía, se trabaron, no pudieron avanzar, se atascaron, estaban pesadas. Cuentan que empezaron a bajar todos de la carreta y la carreta no avanzaba hasta que bajaron una cajita. Subieron todo el resto y esa carreta avanzaba. La carreta no avanzaba cuando estaba esta cajita, entonces decidieron abrirla. En esa cajita encontraron lo que es hoy la imagen de la Virgen de Luján. Y los gauchos de ese momento empezaron a gritar, milagro, milagro. Y a pesar de que no existían las redes sociales como hoy las tenemos, no existían medios para poder propagar tan rápidamente la noticia, se difundió muy rápido. Eso habla también de un signo de Dios importante en la iglesia, ¿no? Que quería verdaderamente que la Virgen, su madre, se quedara con nosotros en Luján. Bueno, queremos contarles también qué es lo que vamos a hacer hoy, qué tenemos hoy a la misa que sigue después a las 7. Sí, hoy en la misa de las 19 se le va a cambiar el manto a nuestra madre. Y queremos también preguntarte si vos sabés qué se hace luego con ese manto. No sé si alguna vez recibiste alguna estampita que tenga un pedacito de ese manto. Contanos también. Mucha gente nos pone, bueno, la Virgen se quiso quedar por el milagro. Desde allí le hicieron la basílica que conocemos hoy. La basílica que le prometió el padre Salver a la Virgen, ¿no? Un cofre más grande, decía él, para la Virgen. Bueno, y es lo que conocemos hoy como la basílica de Luján. Le agradecemos también a la gente que nos va saludando desde distintos lugares. Y bueno, les preguntamos a ver si alguno tiene alguna experiencia con el cambio de manto de la Virgen, si han venido alguna vez al santuario. Emi, ¿nos querés contar un poco de tu experiencia en el santuario? Sí, yo como les conté, soy de acá de la ciudad de Luján. Tengo la suerte de vivir muy cerquita de la casa de nuestra madre. Y vivo desde siempre lo que son las peregrinaciones. He hecho peregrinaciones también el 8 de diciembre. Y es increíble lo que ella mueve. A veces hasta me emociona ver lo que ella mueve. La cantidad de gente, de jóvenes, de madres. A veces llegan a pedir y también llegan a agradecer. Y mismo hoy a la mañana pasaba y estaban celebrando la misa acá en el patio. Y me llamó la atención la gente que vino. A pesar de estos tiempos que estamos viviendo, se nota que la gente realmente necesita ese encuentro con nuestra madre. Sí, acá justamente leía el comentario de una persona que ponía que lindo poder estar ahí adentro hoy. Y lo pone a través de las redes sociales. Bueno, esa era un poco también la idea de lo que queríamos hacer con lo de la previa de la Virgen. Poder llevarles la Virgen a su casa. Que ustedes sientan que María está hoy, está siempre. Pero que hoy está especialmente con ustedes. Nuestra Virgencita de Luján hoy va a sus casas. Hoy se arrima a ustedes. Esa es también un poco la idea del cambio de manto. Esto de cortar los trocitos, como muchos ponían también en los comentarios para repartirlos después. Entonces, esa es un poco la idea. Es como una imagen misionera que va llegando a distintas casas. Es increíble por ahí los lugares en los que uno se lo encuentra a veces a la estampita con el manto. Me ha pasado encontrarla en hospitales, en camas de enfermos. Me ha pasado encontrarla misionando en las casas, en barrios muy humildes. Y eso es un poco también la idea del manto de la Virgen. Que pueda llegar y que esté la presencia de Dios, que esté la presencia de la Virgen con todas estas personas. Una Virgen que no se quedó solamente para nosotros, para los que viven acá en Luján, como Emi, por ejemplo, que la puede aprovechar todos los días, sino una Virgen que es para todos, para todo el pueblo argentino. Sí, si bien son miles los peregrinos que llegan a verla, en esa estampita es ella la que sale en busca de sus hijos. Y eso creo que es lo lindo de esto. Es una madre que sale a nuestro encuentro. Es una madre que está siempre primereándonos a nosotros. Es increíble. Yo cuando estoy acá a los fines de semana de pastoral, no puedo creer las cosas que hace María. Cosas increíbles. Me pasó de estar preguntándole, les cuento brevemente en la plaza, a un montón de gente cómo se da cuenta una madre que a su hijo le hace falta algo, haciendo referencia a María, ¿no? Bueno, después de un montón de explicaciones muy lindas que me daba la gente, un nenito con toda su inocencia, chiquitito, me dice, mi mamá se da cuenta porque yo se lo pido. Creo que también es bueno eso, siempre andamos con rodeo buscando pedirle a la Virgen, pedirle a Jesús, mirá, dame esto, yo te doy lo otro. Y no, de eso no se trata la fe. María no nos pide nada a cambio, Jesús no nos pide nada a cambio. Entonces animémonos a pedirle, queremos saber también qué es lo que le quieren pedir a la Virgen de Luján, qué es lo que le quieren pedir que haga hoy por ustedes. No sé si tienen alguna intención. Nosotros especialmente rezamos desde acá y, bueno, se rezó también el rosario hoy a la una de la tarde con todo el mundo. Se rezó ayer a la noche pidiendo por la salud del pueblo argentino. Rezamos especialmente por el fin de la pandemia, ¿no? Rezamos también por todas las personas que están enfermas de COVID. Rezamos por los que fallecieron también por esta enfermedad, por los que están al frente peleando en las primeras líneas contra este virus, por el personal de salud, por el personal esencial. Rezamos especialmente por ellos. ¿Tenemos algunas intenciones? Acá dice, te pedimos que lleve la paz al pueblo de Colombia. Pide, muy bien. Pedimos también, es verdad, por nuestros hermanos que están pasando por una situación delicada. Por la partida de Rubén. Bueno, pedimos por el alma de Rubén. No vamos a llegar a leer todas porque pasan muy rápido los comentarios, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, como les decíamos recién, son miles los que se acercan a la casa de nuestra madre. Entonces queremos compartir con ustedes algunos testimonios de estos peregrinos. Buenas, mi nombre es Facundo Gerlero y venir acá a Santario de la Virgen es una de las cosas más lindas que hice. Conocerlo, conocerlo, verlo bien. Estoy muy agradecido por eso. También tengo intenciones, porque hoy en Corea es un día de madre. Por eso tengo intenciones para saludar a todos sus padres. Y también trabajaba en el hospital de Baperos. Y para ser hermosos, todos. Todos ellos tienen ánima. Por eso hoy vienen con el pana y el padre. Muchas gracias. Me llamo Juan Francisco. La verdad que haber venido a Luján justo hoy me parece algo muy lindo. Creo que también fue un desafío por toda la situación actual en la que estamos. Cómo nos organizamos para venir, todo. Creo que representa mucho lo importante que es para nosotros la Virgen de Luján. Y cómo la tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas, ¿no? Más siendo argentinos. Creo que a veces nos olvidamos que está acá, que está tan cerca, que es tan fácil de venir. Y no nos acordamos que está siempre para nosotros, para todo lo que necesitemos. Y bueno, tenemos la gracia de poder estar hoy, especialmente en su día. Bueno, muy bien. Vamos a presentar ahora un video realizado por los seminaristas de Mercedes Luján. Especialmente por uno de los seminaristas, que fue el que le puso letra a la canción. Los pueden buscar en Instagram, si quieren, Manu Musicato. Ahí está el video. Está en las redes sociales también de seminaristas de Mercedes Luján. De paso los empiezan a seguir. Aprovecho para contarles también que yo estoy en el seminario de Mercedes Luján. Somos tres diócesis. La diócesis de Mercedes Luján. La diócesis de Bahía Blanca. La diócesis 9 de Julio. Para que recen también por nosotros. Y bueno, presentamos el video de Manu María de Luján. Del medio de los montes viene arrimando Y colgando un abrojo quedó en su manto En busca de sus hijos sale la madre Llevándole el consuelo que envía el padre A los pies te dejamos nuestro pedido Y al cruzar tu mirada nos das abrigo Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor Bendecime la patria, te lo pido por favor Segunda Todos peregrinamos a tu santuario Te llenamos de flores con el rosario Vos sos de los sencillos que a ti aclaman Y entre cantos y rezos el pueblo sana Celeste en blanco el manto La patria que camina Argentina es tu pueblo Vos madre nuestra guía Virgencita de Luján Te entrego todo mi amor Bendecime la patria, te lo pido por favor ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Muy bien, acá leemos en los comentarios Que nos saludan desde Barcelona Nos saludan desde Australia Queremos también interactuar un poco más con ustedes Que nos cuenten desde donde nos están mirando Que nos cuenten si han venido al santuario Si han visto el cambio de manto de la Virgen Yo les preguntaba hoy Si habían tenido alguna vez la oportunidad de eso Yo en mi caso es la primera vez que vengo Pero bueno, queremos saber también un poco De las experiencias de ustedes Sí, también preguntarles Si alguna vez tuvieron la oportunidad De venir al santuario A veces, como recién leíamos Es de tan lejos Quizás solamente ahora que existen todo esto de las redes Pueden estar un poquito más cerca Pero el que tuvo la oportunidad y nos quiere contar Qué sintió al verla Nos encantaría leerlos Bueno, les pedimos también que nos vayan mandando Sus intenciones Que las vamos a poner en las manos de María Dentro de un ratito Les pedimos Que recemos por el pueblo argentino Por la salud del pueblo argentino Que tengamos presente Esto como intención particular hoy Recemos también por el pueblo colombiano Que está sufriendo Y merece también que nos unamos en oración Como hermanos por ellos Bueno, acá nos dicen Que mucha gente se vino a bautizar Acá en la Basílica Los de los bautimos es algo increíble La gente cuando vos estás haciendo bendiciones Enseguida siempre te pregunta Padre Bendicen en la Basílica Hacen bautimos también Mirá, los bautimos Vos tenés que venir con todo Los domingos O preguntar en secretaría Bueno, pero la gente se interesa mucho Por el tema de los bautimos Yo siempre les digo Que bueno, pregunten Pueden averiguar por la página del santuario Me decían el otro día Que estaban viendo Para ver cuándo lo van a poder abrir A todo el público Hoy se complica un poco Por toda esta cuestión sanitaria Pero estaban intentando Ver cómo se podía arreglar Acá Silvina nos dice Visitamos a María de Luján Siempre es hermoso verla Mucha emoción al llegar peregrinando Es hermoso Es hermoso cuando venís Peregrinando a la Casa de la Madre Es una experiencia muy linda Yo he tenido la oportunidad también De hacer la peregrinación De Liniers a Luján Que venís muy cansado Venís muy roto Y llegar acá Y poner los pies dentro de la Basílica Y arrodillarse un rato Y mirar a la Virgen Sí, es un sentimiento De abandonarse en ella Es increíble Sí Sí, verdaderamente uno Le dejás todo Porque lo vale el cansancio Lo vale el calor que uno pasa Sí, sí, sí El frío de la noche Cuesta Uno llega también con muchas intenciones Se hace muy largo el camino Entonces uno va Agarrando intenciones Va pasando rostros por la cabeza Va rezando por muchas personas Que estuvieron a lo largo de su vida Entonces uno llega cargando Con todo eso a Luján Y deposita todo En las manos de la madre Que es algo increíble De poder hacer La verdad que Yo se lo recomiendo A todo aquel que pueda caminar Pero también Bueno, están las otras peregrinaciones Que uno viene peregrinando por ahí Con un grupo de jóvenes O con una parroquia Yo he tenido también Muchas veces con la parroquia Hemos venido en micros En autos A visitar a la madre también a Luján Sí, bueno Acá nos siguen poniendo Cuando tuve la dicha De ir a conocerla Su hija Le ha puesto El nombre de ella Y no era su madre Eso es muy lindo también Pasa mucho Encontrar también Gente que se llama Luján O María de Luján A mí me ha pasado un montón Incluso Algo que A mí me sonaba raro Pero muchos Hombres Encontré Que se llaman Luján Cuando por ahí Es un nombre femenino Le pusieron Luján Por la Virgen de Luján A muchos hombres Yo tenía un profesor En el seminario Norberto El padre Norberto Que se llama Luján También Así que bueno Le mandamos un saludo Hoy En el día De su onomástico Al padre Norberto Bueno Acá también Fabio pone Nos casamos Tuvieron hijos Y los vinieron también A bautizar acá Es increíble Estos testimonios Tan lindos Es increíble Es increíble La gente La gente que viene A pedir la bendición A bendecir los anillos A bendecir la unión A buscar Por más que ya estén casados O se vayan a casar después Vienen igualmente A buscar la aprobación De María Realmente es así Más allá de que van al cura Padre Quiero Que me des tu bendición Para poder casarme Sí Pero Creo que hay un sentido Más profundo Atrás de todo eso El venir a Luján Porque uno le puede ir A pedir eso Al cura de su parroquia Sin embargo Vienen a Luján A buscar la bendición De su madre La Virgen María Sí También acá nos escriben Por la canción Que escuchamos De los seminaristas Que también es una Hermosa canción Que le hicieron a la madre Cuánto amor La canción Es verdaderamente hermosa Una chacarera Que compuso Manuel Como les decía Recién los pueden buscar En las redes Sociales Del santuario Los pueden buscar En Instagram En el Instagram De Mercedes Luján De los seminaristas Los pueden buscar También en el Instagram De Manuel Musicato Bueno Entonces Mientras ustedes Nos siguen compartiendo Intenciones Nosotros vamos A mirar Otro testimonio De peregrinos Bueno Nos vamos con el videito Entonces Mi nombre es Camila Y bueno Hoy 8 de mayo Significó Un montón de sensaciones De haber presenciado El rosario Demasiado Demasiado agradecimiento Tuve Más que pedidos Porque básicamente Es agradecer Es gracias a la vida Gracias a todas las personas Que salen de enfermedades Como pueden Básicamente son milagros Gracias por el trabajo A pesar de las dificultades Gracias por tener familias unidas Y por reencontrarse En el país En un hogar Cuando llega la noche Llegamos al santuario De la Mifia Porque es nuestra madre Y cada uno Tiene sus intenciones Yo tengo una intención Particular Porque mi mamá Hoy se despega También su día Y bueno Venimos Por la iglesia Porque es la madre De la iglesia De todos nosotros Y por este tiempo Que nos despegue Que interceda Por nosotros Es nuestra madre Y queremos Saludarla Bueno Les proponemos ahora En este ratito Ya muy cercano A la misa De cambio de manto Empezar a poner todo Como les decía Hace un rato En las manos de María ¿No? Queremos Queremos Volver a leer Sus intenciones Queremos Preguntarle Por qué quieren pedir Qué es lo que quieren Poner en las manos En los pies De nuestras madres Le pedimos a María Que nos proteja A nosotros Como argentinos Que nos bendiga Le pedimos a María Que Que esté con los médicos Con el personal de salud Que acompañe al mundo entero Que acompañe al mundo entero En esta pandemia Que no lo deje solo Que lo cobije bajo su manto Le pedimos a María Por el alma de Rogelio Kohler Por Marta Por Antonio Galeano Por Ramón René Pérez Por la salud de Geli Ada Rosa Le pedimos Por el alma de Juan Le pedimos por el aumento De nuestra fe Dice Pilar Todo esto Madre Lo ponemos en tus manos Queremos ofrecértelo hoy Le pedimos También Por Juana Que bendigas a Juana Madre Que la protejas Que la cuides Le pedimos Por la salud De Irma Julia Te pedimos Que les dé fortaleza Sí También contanos Que le agradecés A ella Qué gracia Te dio En su vida También Te agradecemos Por todas las veces Que estuvo tu mano Sobre nosotros Por todas las veces Que fuimos tocados Por vos María Por todas las veces Que nos cuidaste Por todas las veces Que caminaste Al lado nuestro Y nos cubriste Con tu manto Te pedimos También por Ángela Que deseas ser madre Vos que sos La madre por excelencia La ayudes hoy A ser madre Te pedimos También por todos Los enfermos Especialmente Los más necesitados Dice Irene Te pedimos También Que bendigas A Juan Diego Que le concedas La salud Dice Teresa Que lo protejas Que nunca lo dejes Solo A Juan Diego Le pedimos Por la protección De mi familia Dice Miriam Si Ahora en un ratito Les vamos a hacer Un regalo Vamos a poder Disfrutar de ella Bien cerquita Sentila Como que Está ahí Al lado tuyo En estos tiempos Que no nos podemos Acercar Dejemos Entonces Entrar a María A tu casa Te pedimos Que Si estás en tu casa Que te puedas poner Cómodo Que te serenes Que te alejes Del ruido Te pedimos Que si tenés Alguna vela cerca Prendas alguna velita Para este momento Que se viene ahora Aprovechalo Meditá en tu corazón Que le querés pedir a María Que querés poner en sus manos Por qué le querés agradecer Por qué te sentiste Tocado por ella Pedimos también Que nunca nos deje solo A María Que siempre Le conceda a esta patria A todos sus hijos Que le conceda trabajo Que le conceda salud Por todos También que puedan tener Un plato de comida Sobre la mesa Que es mucho de lo que se pide Hoy cuando vienen Los peregrinos Al santuario Te pedimos Madre también Que en nuestras casas Nos falte La alegría La fortaleza Que nos falte La esperanza Que nos falte La unión El amor Que reines vos Y que reine tu hijo En nuestra casa Te invitamos A que en este ratito De silencio Empieces A meditar Todas estas cosas En el corazón Te pedimos Que vayas pensando A qué persona Les querés entregar A María Que le querés pedir Que le querés agradecer Vamos Entre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Te entrego Te entrego a mi mamá Por su salud Dice Daniela Protegenos del COVID Dice Vilma Te entrego a mi familia Dice Griselda Que acabe la pandemia Pide Ana María Todo esto Madrecita Hoy lo queremos Poner en En tu mano Queremos Que estés Con nosotros Queremos Que nos siga Bendiciendo Queremos Que nos fortalezca Que nos cura Siempre Con tu manto Madre Te pedimos Que nunca Nos sueltes De las manos Que siempre Nos lleves Bien agarrado Ese manto Que hoy tenés puesto Va a recorrer Seguramente Muchas casas Muchos hospitales Así que te pedimos También Que bendigas A todo El pueblo Argentino Que hoy te necesita Confiemos Confiemos Plenamente En ella Todas las gracias Que Jesús Nos da Pasan por las manos De María Y es ella Quien intercede Ante su hijo Por nosotros Le cantamos Todos juntos A María En este momento Que tenemos Frente a ella Madrecita de ternura Virgencita Lujadera Vos que sos La mensajera Que anuncias La salvación Dale tu fuerza Y valor Al corazón Peregrino Ven y abrirnos El camino Para llegar Hasta Dios Sosténese Pueblo humilde Como la luz De sus ojos Sos amparos Los reposo Para nuestro Caminar No nos vamos A olvidar Cuando vivamos A oscuras Que vos sos La Virgen Pura Madrecita De lugar Vos sos Madre De los pobres Porque pobre Fue tu vida Y el dolor Marcó Un herida En tu humilde Corazón Al ver A tu Hijo Eseñor Elevado En el madero Lo entregaste Al mundo Entero Para darnos Salvación Somos Somos En este Pueblo humilde Como la luz De sus ojos Sos amparos Sos reposo Para nuestro Caminar No nos vamos A olvidar Cuando vivamos A oscuras Que vos sos La Virgen Pura Madrecita De lugar De lugar Queremos a Virgen Morena Madre del pueblo Argentino Apurar nuestro destino De paz y liberación Escucha nuestro clamor Es un grito Es un grito De confianza Sostener nuestra esperanza María María Madre de Dios María Madre de Dios Sos en este Pueblo humilde Como la luz En sus ojos Sos amparos Sos reposo Para nuestro Caminar No nos vamos A olvidar Cuando vivamos A oscuras Que vos sos La Virgen Pura Madrecita De lugar Queremos María Seguir Dándote Intenciones De nuestros Hermanos De tus hijos Queremos Seguir Poniéndolas En tus manos Te pedimos Por Mabel Morales Que la bendiga Que escuche Sus intenciones Por la salud Del padre Mauricio Y seminaristas De Morón Te pedimos También Por el fin De la pandemia Dice Alicia Orbán Por la familia Por los amigos Cecilia pide Por los sacerdotes Que entregaron Su vida A Dios Para que le saques La angustia A tanta gente Por Ezequiel Por Ezequiel Por Wenceslao Por Quique Queremos compartirles Que íbamos No sé No sé si se nota Yo creo que sí Porque estoy Verdaderamente Muy nervioso Pero bueno Estoy temblando Es algo increíble La verdad Que se me vienen Rostros A la cabeza De gente Que ha estado Toda la vida Conmigo Que me ha acompañado Y quiero ofrecérselo Pero No me salen Las palabras En los momentos Que estoy en silencio No me salen Las palabras Simplemente Es mirarla Y estar ahí En silencio Creo que lo único Que me hace Relajarme un poco Es poder leerlo A ustedes Leer sus intenciones Porque Bueno nada Si me enfoco Mirándola mucho Me pongo cada vez Más nervioso Así que Eso es un poco Lo que me pasa Al estar al lado De María No me imagino Pobre los que la tuvieron Que bajar Lo que deben haber sentido Pero bueno Si A mi Lo mismo Cuando me ofrecieron Estar acá Un poco Que también Que dudé Y cuando me dijeron Que iba a estar ella Y Me puse demasiado Nerviosa Y hoy La tengo acá Cerquita Y No No puedo sacarle Los ojos de encima No Es increíble Yo sé que ustedes Lo sienten también Ella puede traspasar Las pantallas Es increíble No Es Es majestuosa Es Es algo único La verdad que Que bueno Como les había dicho Anteriormente Cuando le contaba Un poco La historia De la Virgen Es de barro Entonces Cada uno Siempre le dicen Es de barro Es de barro Pero Siempre está como muy alta La Virgen Y hoy tenerla acá abajo Y hoy tenerla acá abajo Y mirarla de cerca Uno cae en la cuenta De que eso es un milagro De que sea De barro Y que hoy esté sana Y que esté acá Con nosotros Que haya decidido Quedarse Tanto tiempo Con nosotros Y de hace tanto tiempo Que nos viene acompañando Tiene Les cuento Les cuento también Un poquito Para que La puedan apreciar mejor No sé muy bien Si Las cámaras La logran Apreciar Ustedes A través de las redes Con mucha calidad Pero Quisieras contarle Un poco También De que bueno Las manitos Que se ven ahí Están también Un poco Agrietadas Por Por el paso Del tiempo ¿No? Eso Muestra también Como les decía Que la imagen Es de barro Que es De una fragilidad Muy grande La nariz La nariz También Se ve Que está Un poco Rotita Tiene Partes De la frente Ya llegando Más a lo que es El pelo También un poco Marcado Como que se le ha caído Un poquito El Como La pintura Que se ve de afuera ¿No? Se ve Como Más el barro Se ve más oscuro Digamos Tiene una parte Que se ve más oscuro Después bueno Ella tiene Un velo Pareciera Arriba del pelo ¿No? Y se ve También como El pelo Metido Ahí entre los costados De la cabeza El cuello También Un poquito Ya Ya roto ¿No? Denota El paso del tiempo De nuestra madre Que agradecidos Que tenemos que estar Verdaderamente ¿No? Por tener esta oportunidad La verdad que Que yo estoy feliz No 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 me salen más palabras La verdad que Que es único Vamos entonces Preparando el corazón Para vivir Ahora La misa El cambio de manto Y nos unimos todos En esta celebración Todos los hijos Todas las hijas Los invitamos Los invitamos a A que se queden Que no se vayan Que aprovechen Este momento La misa Que se va a vivir Un momento único Histórico Incluso por el tema De la pandemia Así que le vamos a pedir Que se queden A precesear El cambio de manto De la Virgen El cambio de manto